Hola, soy Carlos de ventadecolchones.com y en este vídeo vamos a hablar sobre los colchones visco 10 más 5 y visco 5. Para entender los beneficios de un colchón viscoelástico destacar que la espuma viscoelástica fue desarrollada por la NASA para simular la gravedad cero. Se introdujo en el mercado del descanso ya que su principal característica es la de adaptarse perfectamente al contorno del cuerpo en función del peso y la temperatura corporal. Un colchón viscoelástico es una apuesta por la salud ya que garantiza la firmeza necesaria para soportar el peso del cuerpo ofreciendo un descanso flexible. Gracias a su propiedad antiescaras y su gran adaptabilidad alivia los puntos de presión ejercidas sobre las zonas de apoyo favoreciendo la relajación y proporcionando un descanso más confortable. Los colchones viscoelástico visco 5 y 10 más 5 están compuestos por una plancha de espuma en densidad HR 30 que hace de soporte cuya función es darle consistencia y firmeza al colchón más una plancha de viscoelástica 100% de 5 centímetros de grosor en densidad 55 kilos metro cúbico. Con un grosor total de 16 centímetros el colchón viscoelástico 10 más 5 tiene una dureza media suave y está recomendado para espacios con altura reducida como camas nido caravanas o camas articuladas y hospitalarias. El colchón viscoelástico visco 5 tiene un grosor de 23 centímetros su proporción perfecta entre firmeza y adaptabilidad gusta a todos los públicos además su buena relación calidad precio hace que sea uno de nuestros productos estrella y el colchón más vendido. Además ambos colchones viscoelásticos pueden adaptarse a camas articuladas siempre y cuando el cliente así lo especifique incorporan doble funda ambas con cremalleras a tres lados para su fácil desenfundado una funda interior que protege el núcleo de posibles transpiraciones más una funda exterior en tejido especial de colchonería con tratamiento de aloe vera antibacterias antimo antiácaros y en el caso del visco 5 un tejido de rejilla 3d transpirable estos colchones no necesitan ser volteados para su correcto uso sólo se dormirá por la cara donde se encuentra la viscoelástica aunque se recomienda rotar el colchón al menos tres veces al año de pies a cabeza gracias a su relación de materiales muy transpirables puede ir sobre base tapizada o somier multiláminas y por supuesto ambos colchones cuentan con una amplia garantía frente a posibles desperfectos de fabricación en cualquier caso si necesitáis más información consúltenos a nuestro teléfono de atención al cliente muchas gracias y un saludo paul 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 ¡Gracias!